Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, la CONADE, Alfredo Castillo, afirmó que su renuncia está sobre la mesa y que el presidente Enrique Peña Nieto decidirá si sigue a cargo del organismo después de presentar su reporte sobre los Juegos Olímpicos de Río 2016. Mi renuncia está sobre la mesa. La instrucción que tengo es dar una explicación puntual a la opinión pública, a la sociedad, a los medios de comunicación sobre el resultado de estos Juegos. Explicar cuáles son los resultados que se están obteniendo, cómo se obtuvieron y, sobre todo, cuál fue la dinámica y la metodología, explicó Castillo durante una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola en el programa Despierta. El presidente de CONADE lamentó su comportamiento amoroso durante el desarrollo de la justa veraniega y afirmó que él pagó el viaje de su acompañante. Asimismo, Castillo confesó que retornó a México antes del final de las Olimpiadas porque tenía que entregar un reporte puntual al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para Elimparcial.com, Daniel Ríos.